Y bueno, probablemente uno de los bombazos del día ha sido el hecho de que Ancelotti reconociera que efectivamente mañana Eden Hazard va a estar aquí. Eden Hazard va a estar en el once inicial, lo va a poner y efectivamente va a ser el nueve del equipo. Y lógicamente no nos podríamos alegrar más precisamente porque después del partidazo que se marcó Hazard, evidentemente es una muy buena noticia el hecho de que esté. Así que yo personalmente me alegro muchísimo por él, espero y le deseo lo mejor, lo mejor, el mejor partido de su vida mañana frente al Mallorca. Ojalá que lo pete, ojalá que lo reviente, ojalá que se asocie, ojalá que esté no marcando goles sino implicándose en todos como le pasó con el Celtic. Que lo bueno del partido del Celtic no fue que marcar un gol, casi lo del gol fue lo menos, fue como se implicó en el resto del partido y en los otros dos goles, ¿me entendéis? O sea que yo creo que eso es incluso más importante para el madridismo. Así que de verdad que yo personalmente le deseo a Hazard lo mejor del mundo, espero que le vaya de cine mañana. Espero estar después haciendo un vídeo diciendo, Hazard lo ha petado, o sea lo ha petado, tenemos ahí un nuevo suplente para mucho tiempo, ojalá que así sea, ojalá que no nos equivoquemos. Y ojalá que podamos por supuesto mañana estar celebrando aquí, lógicamente pues que a Hazard le ha ido muy bien, que lo ha hecho todo fenomenal, que se le ha dado de cine increíble, tal y cual, todo lo que queráis. Y que bueno, pues que lógicamente esté pues con todos nosotros mucho tiempo, porque al final lo que le deseamos lógicamente al belga es que le vaya muy bien en el Real Madrid. Desde luego no le deseamos otra cosa y yo personalmente mañana de verdad que espero y voy a ver el partido única y exclusivamente para verle a él.